¡Esto, eso, 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 eso! Cuarto concurso del Carnaval Rosarino 2016 Organiza la Municipalidad Distrital de Rosario Promoviendo la participación en las actividades artísticas y culturales De toda la población Instituciones públicas y privadas Comunidades campesinas Y elencos de danza ¡Vamos! ¡Vamos todos al Carnaval Rosarino 2016! A realizarse este miércoles 24 de febrero A partir de las 9 de la mañana Lugar de concentración Taza Principal de Rosario Concurso de coreografía Estadio Municipal de Rosario Más de 13.000 soles en premios Para los ganadores en la categoría Intercomunidades Y categoría Libre Inscribe tu elenco en la subgerencia de desarrollo social De la Municipalidad Distrital de Rosario Celular 948 96 91 87 Y participe en el cuarto concurso del Carnaval Rosarino 2016 Uniendo pueblos hacia una sola identidad Ingeniero Donato Soto Torres Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rosario Gestión Edil 2015-2018 Rosario Compromiso de Todos ¡Eh! ¡Ah! ¡Esta. ¡Con un Ship locked en la Nina! ¡Esta. 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 ¡Esta! ¡Esta. 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 ¡Suscríbete al canal!